Euromax Selección, lo mejor de la semana. Hoy con ustedes, Valentina Torrado. Desde Berlín, un saludo muy especial a todos los latinoamericanos que hoy nos acompañan. Hoy haremos un repaso de los mejores temas de la semana. De gran estilo, el espectacular edificio del Museo Tate Modern en Londres. Loca por las compras, la escritora Sofía Quincella y su exitosa serie de novelas. Ciudad Eterna, recorremos la bella Roma en una vespa. El famoso Museo Tate Modern de Londres ha inaugurado la ampliación de sus espacios de exposición un 60%. Una torre de 10 pisos con forma de pirámide contorsionada de hormigón acompañará la antigua construcción, obra del dúo de arquitectos Herzog & de Morgon. En ella se albergarán más de 300 obras de artistas de todo el mundo. Además, la Tate dará mucha importancia al arte en vivo, como las performances, y destinará un espacio especial para ello. Veamos más detalles a continuación. Imponente, pero no abrumador, anguloso y a su vez fluido, como una pirámide en movimiento, el nuevo edificio anexo del Museo Tate Modern se funde con los palacios de cristal y las torres de apartamentos de lujo. Más de 300.000 ladrillos recubren el edificio, que quiere recordar así a la antigua central eléctrica. Hace 20 años, los arquitectos estrellas suizos Herzog y de Morgon fueron los encargados de reformar el edificio principal. Ahora, para el edificio anexo, volvieron a sus orígenes. Estaba claro que esta zona se iba a desarrollar comercialmente con muchos edificios de cristal. Sentíamos que era importante vincular este edificio con la antigua planta eléctrica que había aquí, y los ladrillos son el material perfecto para esto. Para nosotros, la arquitectura es un viaje, es un diálogo, un proceso. No es solo una idea que uno tiene al principio. Inicialmente, los arquitectos pensaron revestir el edificio con cristal y acero, pero el recubrimiento del ladrillo resultó no solo más elegante, sino también más económico. Con este edificio de 300 millones de euros, el Tate Modern ganó 10 plantas de altura. La mitad de la superficie ofrece espacio para exposiciones adicionales, pero sobre todo se quiere dar más lugar a performance, como esta. Para eso, los arquitectos conservaron los antiguos depósitos de combustible de la central en la planta baja del edificio y los remodelaron. A los artistas les encantan los sitios insólitos. No siempre son los lugares más fáciles para trabajar, pero nuestra experiencia con artistas en antiguos centros industriales nos enseñó a mantener estos espacios en su estado más puro. Nos permite experimentar con ellos. En las galerías de los pisos superiores es más difícil de hacer. La clave del éxito, según la directora del museo, fue la estrecha colaboración con los arquitectos. Francis Morris quería espacios luminosos que invitaran a los visitantes a descubrir el museo. Y que la sala de turbinas, que hoy sigue siendo la más grande del museo, se convirtiera en la calle de enlace central. Son suizos y nosotros somos británicos, pero hablamos el mismo idioma en materia de construcción. Y creo que una de las cosas de las que hablamos es la importancia de estos espacios comunes, espacios por los que pasea la gente, que se mueve de galería en galería, lugares en los que la gente toma un descanso entre el restaurante y la librería. Creo que si este lugar tiene éxito, es por los espacios fuera de las galerías. En todo el mundo, los suizos Herzog y de Moiron han ganado fama con sus edificios funcionales y bien proporcionados. Cortinas perforadas de acero para una galería comercial en Múnich, la fachada del Schaulagard de Basilea, una costra de arena, las estructuras de acero del Estadio Olímpico de Pekín o el revestimiento luminoso del Allianz Arena en Múnich. La nueva Tate Modern integra esta serie de fundas extravagantes. Tratamos cada proyecto de forma muy específica, ajustada a cada programa y cada cliente, y es lo que nos motiva, es lo que lo hace interesante. No tenemos ideas preconcebidas y no tenemos un estilo determinado. No anteponemos lo orgánico a lo rectangular o lo simple a lo ecléctico. Nos embarcamos en un viaje y ese viaje está ajustado a ese programa, al lugar en el que está, a la comunidad, a la gente, al cliente. Switch House es el nombre de esta construcción espectacular en el espíritu del patrimonio industrial y la reminiscencia de la antigua subestación eléctrica. En el futuro, aquí se acogerán muchos proyectos con la intención de sorprender a los visitantes. La nueva Tate Modern tiene mucho que ofrecer. El gran mercado del arte ha abierto sus puertas hasta el 19 de junio. La pequeña ciudad suiza de Basilea se convierte en unos días en una capital mundial del arte por su famosa Feria Internacional de Arte Contemporáneo. En ella se reúnen cientos de galerías de renombre de todo el mundo, así también como coleccionistas y curadores. Veamos más detalles a continuación. Una vez al año, el mundo del arte se da cita en la ciudad suiza de Basilea, no solo para contemplar las obras, sino sobre todo para comprarlas. Se estima que en la edición del año pasado se invirtieron unos 2.640 millones de euros. Aquí se encuentran los galeristas, los coleccionistas más ricos y los curadores más influyentes. Es un público internacional. Para mucha gente de todo el mundo, esta cita anual se ha convertido en un compromiso ineludible. Mientras esto sea así, seguirá siendo la feria de arte más importante del mundo. Además de obras de arte excepcional, los expositores de esta feria deben correr algunos riesgos financieros. Un puesto en la feria cuesta hasta 70.000 euros. Unas 900 galerías de renombre se postulan cada año para participar en Art Basel, seleccionándose a un tercio de ellas. Un jurado integrado por seis destacados comerciantes de arte decide qué galerías están a la altura de la feria. El director de Art Basel explica los criterios de selección. Evaluamos las actividades generales de la galería. Eso significa la calidad de sus artistas, así como la calidad de sus stands en Art Basel y otras ferias. También examinamos el papel de la galería en el plano local, regional y nacional. Son galerías que apoyan a las bienales o las exposiciones en los museos. Pero también nos interesa saber cuál es el rol de la galería en la vida de sus artistas. Es una galería que descubre nuevos talentos y promueve sus carreras. Es una galería que selecciona a un artista que languidece en el mercado y de la comunidad artística y rejuvenece su carrera. La Galería Borzo de Ámsterdam lo ha logrado. Este año integra por primera vez el sector principal galerías. Expone obras hasta ahora poco conocidas del colectivo holandés Zero y las combina con obras del artista germán holandés Hermann de Vries. El artista de 84 años fue el encargado de diseñar el pabellón de Holanda en la Bienal de Venecia de 2015. Acompañamos nuestra postulación con un programa detallado, con fotos, pero también con un concepto de cómo queríamos configurar el stand. Todo eso fue presentado en septiembre, con lo cual aún teníamos un poco de margen para hacer algunas correcciones. Lo que sí tuvimos que definir de antemano fue cuáles son las obras que traeríamos a Basilea. Para la edición de este año, Gerhard Lübcke de la Galería Eigenart presenta a sus artistas con un concepto escenográfico. Entre ellos están Neorrauch, David Schnell y Carsten Nicolai. Su idea convenció al jurado. Lübcke es ya un veterano de Art Basel, aunque en 2011 sufrió la experiencia de no ser seleccionado. Cada año tenemos que pensar lo que hacemos, pero esa es también mi forma de trabajar en la galería. Cada mañana a las 7.30 empieza todo de cero. Si uno se relaja y se duerme en sus laureles, comienza a ser superado por los demás. Y no queremos que nos ocurra eso. No importa si los galeristas son participantes recurrentes o debutantes, el ojo implacable del jurado se posa sobre las 286 galerías para evaluar su participación durante toda la feria. El jurado recorre la feria y evalúa la calidad de las muestras y de las obras expuestas, la forma en que están presentadas y qué tanto se lucen. También se fijan si tras la venta la obra que repone la anterior es cualitativamente similar. Otro punto es ver si los días abiertos al público en general presentan la misma calidad que los días martes, miércoles y jueves, exclusivos para el público especializado. Los stands no pueden bajar su calidad solo por haber realizado buenas ventas. Con una preparación minuciosa y una actuación excepcional, las galerías se proponen cumplir su mayor objetivo, volver a ser seleccionadas para el año siguiente. Pertenecer tiene sus privilegios. Art Basel es la feria de arte más importante del mundo. Sophie Quincella es en realidad Madeleine Wickham, una escritora británica con mucho éxito de ventas. Pero, ¿por qué utiliza un seudónimo? Después de estudiar periodismo financiero, decidió dedicarse a las novelas femeninas. Sus temas han dado un giro radical. Sus libros hablan ahora sobre zapatos, moda en general y relaciones amorosas. Veamos qué nos cuenta por qué Euromax estuvo con ella aquí, en Berlín. Las más famosas casas de moda sirven de inspiración a una de las escritoras más vendidas en Reino Unido. Sophie Quincella, cuyo verdadero nombre es Madeleine Wickham, es la reina en este género de literatura chic. Los centros comerciales se convierten en campos de investigación para sus libros, que abordan las cuestiones de la mujer moderna en una forma tragicómica. Su principal figura, Becky Bloomwood, posee un carácter compulsivo por las compras. Hay mucho de mí en Becky, pero algunas cosas son así por su situación. Al principio, ella es una periodista económica con una debilidad por los zapatos, y yo también lo era antes. Así que ahí sí que era yo. Y también hay mucho de mí en su forma de pensar, como cuando dice, lo compré de rebajas, es como si estuviera ahorrando dinero. Eso es mío. Cuando no se me ocurre cómo seguir con una historia, me voy a un centro comercial y pienso, ¿qué más se puede pedir? Es un lugar cálido, acogedor, un subidón. Veo a gente y me inspiro. Quincella estudió música y filosofía en Oxford antes de convertirse en escritora. Cuando empieza a escribir un nuevo libro, la planificación, la estructura y tener claro el final son para ella muy importantes. Cada libro comienza con una pequeña idea que dejo que vaya cogiendo forma. Para encontrar la inspiración, salgo y me voy a cafeterías. Luego me siento a pensar durante un buen tiempo y cuando tengo la historia y los personajes claros, empiezo a escribir. En una lectura en Berlín, los fans pueden escuchar un adelanto de su nuevo libro, Shopaholic to the Rescue, que describe el caótico viaje de Becky a Las Vegas en busca de su padre. La policía me pone nerviosa desde que robé seis pares de zapatos de Hamley cuando tenía cinco años. Entonces se me acercó un policía y dijo, ¿qué tiene ahí? Sus libros son un éxito en ventas y se han traducido a más de 40 idiomas. Una amiga me regaló el libro porque me llamo Rebeca y claro, tenía que leerlo. Es divertidísimo. Me gusta su estilo a la hora de escribir. Es divertido y muy fresco. Es diferente al resto. Además, no es tan cursi como otras novelas románticas. ¿Por eso me atrapó? Porque ella es fresca y alegre y describe a los personajes con el corazón. Es fácil identificarse. Kincela publicó más de 20 novelas y tiene 36 millones de libros vendidos. Su último, el número 8 de la serie, podría ser el último de Becky Blumwood. No diga que va a desaparecer y mi mente seguirá siempre ahí. Mi único problema es el tiempo. Tengo muchas historias para contar y aunque estoy trabajando en una diferente, tengo ideas para Becky y espero que pueda vivirlas. Además de ser una escritora con éxito, es una esposa y madre de cinco hijos. Pero a pesar de su ajetreada vida, cuando se trata de escribir una novela, se toma todo el tiempo que sea necesario. Eso incluye también ir de compras. Para Sophie Kincela, su vida real no es muy diferente de la de sus libros. ¿Quiere conocer más sobre la cultura y la vida en Europa? Visite la página en español de la Deutsche Welle en Facebook. Háganos llegar su opinión y manténgase al tanto de la programación. En nuestra página encontrará informes destacados, así como clips de los rodajes e información sobre la producción del programa. Nos gustan las visitas de los fans de Euromaxx en Facebook. Es tiempo ahora de viajar. En el siguiente informe lo llevamos a la ciudad eterna, a Roma. Diez millones de turistas la visitan cada año. En ella uno se topa en cada esquina con tesoros artísticos de todas las épocas. Nosotros decidimos recorrerla, pero subidos a una Vespa, una de las mejores maneras de descubrirla. Roma posee innumerables atracciones turísticas. No es de extrañar. Los 2.700 años que tiene la ciudad han dejado huella en sus calles. Valerio Bernessi es historiador del arte y guía turístico. Su empresa Roma Mirabilia ofrece visitas turísticas por Roma en Vespa. La motocicleta es ideal para moverse por el congestionado tráfico de la ciudad eterna e ir viendo sus monumentos más famosos, como el Coliseo, construido en el año 80 después de Cristo. Cuando giro en Roma con la Vespa, cuando voy en Vespa por Roma, hay dos cosas que me encantan. Escuchar el sonido de la motocicleta y contemplar la belleza de tantos monumentos maravillosos. Cuando paso por delante del Castillo Sant'Angelo o de la Basílica de San Pedro o me meto por alguna callejuela, pienso, Roma es fantástica. Una parada obligatoria en todas las visitas guiadas de Valerio Bernessi es el Monte Capitolio. Aquí se encuentran los museos capitolinos. Estamos en la Plaza del Capitolio, donde se pueden observar diferentes épocas, por ejemplo, la de Miguel Ángel y la Roma clásica con la estatua de Marco Aurelio. Esas dos grandes esculturas de allí son copias de sendos originales griegos. Y luego tenemos la maravillosa Basílica de Santa María en Aracheri, de la Edad Media. Todas estas épocas diferentes están en diálogo en esta plaza. Eso es lo extraordinario de esta ciudad. El foro romano, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la ciudad, se encuentra a tiro de piedra. Aquí uno puede hacerse a la idea de cómo vivían los habitantes de esta urbe en época de Julio César o del emperador Augusto. Roma podría ser una ciudad antigua y moderna al mismo tiempo. Pero cada vez que cavas un agujero aquí, te encuentras una villa romana o el capitel de una columna. Eso es algo que tenemos que aceptar. Roma es un museo, un museo que solo con limitaciones se puede abrir a la modernidad. La gran ventaja de moverse en Vespa es que sorteas sin problemas los muchos embotellamientos que hay en la ciudad. En el monte Janículo se pueden disfrutar de unas vistas maravillosas. después de un duro día de trabajo, los romanos venimos aquí para relajarnos un poco. Sobre todo los domingos solemos visitar los parques que vemos desde aquí arriba. ¿Puede haber allí una cúpula? Es la cúpula del Panteón que tiene dos mil años de historia. Detrás, a la izquierda, vemos una iglesia de color blanco con dos torres que está en la Plaza de España. Es la Trinidad de Monti y un poco más allá está la Villa Medici. Gran parte del centro de la ciudad está cerrado al tráfico de autos. Con la Vespa uno puede meterse en el casco histórico, pero en las zonas peatonales hay que bajarse de la motocicleta. De hecho, la mejor manera de acercarse a la Fontana de Trevi es a pie. Quería venir aquí porque es una ciudad con mucha historia y una cocina fantástica. Es una ciudad muy agradable para pasear. Es maravilloso hacer algunas compras por aquí y ver la Fontana de Trevi. Hay tanta arquitectura y tanta historia es maravilloso. Hay que venir a Roma para conocer la cultura cristiana y también la cultura clásica. Valerio Vernessi aconseja visitar los monumentos más concurridos por la mañana temprano o por la tarde noche. Aquí se bañó la mujer más hermosa de los años 60, Anita Ekberg, con Marcello Mastroianni en la película La dolce vita de Federico Fellini. La escena más famosa se rodó aquí, en la Fontana de Trevi. Por eso, todos los que vienen a Roma recuerdan el film Alverra Fuente. Cuando se termina su jornada laboral, Valerio, como muchos romanos, se toma un aperitivo en la Piazza Navona. Tomar el aperitivo significa que tu jornada laboral se ha terminado. Así que te encuentras con amigos, comes algo, tomas una cerveza y luego va a casa a cenar. Cualquiera que haya pasado el día recorriendo Roma en Vespa sabe una cosa, se necesitan semanas para conocer de verdad la ciudad eterna. Terminamos el programa Bailando. La música Schlager se va haciendo más popular en las pistas de baile en Alemania. Con melodías pegadizas y ligeras que se mueven entre el pop y lo folclórico, se ha fundido con el disco Fox en las discotecas. Nuestra reportera María Grunwald nos muestra cómo se baila. La música electrónica suele protagonizar la escena nocturna berlinesa encumbrando a un buen número de clubes y a DJs que marcan el ritmo de la capital alemana. Pero en Berlín también son populares las fiestas con una música ligera conocida acá como Schlager. Es pegadiza y fácil para bailar perfecta para el disco Fox. Este baile se puede aprender en cualquier escuela de danza alemana. Markus Schöffel, ex bailarín profesional y campeón de baile en dos ocasiones, es mi profesor. Disco Fox es el baile de salón más popular en Alemania y prácticamente se enseña en todas las escuelas de danza del país. Debo admitir, no lo he bailado muchas veces y ahora me toca practicar. Aquí viene mi profesor. Vamos María. Un, dos, tres. El paso básico es bien sencillo y me permite girar fácilmente. Temas, pegadizos con un compás de 4x4 son ideales para este baile. Se puede bailar disco Fox prácticamente con cualquier canción pop. Una pausa por favor. Dime, ¿de dónde viene el disco Fox? De Estados Unidos y arrancó a finales de los 70 con una película legendaria, Fiebre de sábado por la noche con John Travolta. En esa película se bailaba por primera vez disco Fox en parejas. Antes, en los clubes, uno bailaba como quería, o sea, freestyle. La música disco no se bailaba en pareja y de ahí que naciese el disco Fox. La fiebre llegó rápidamente a Alemania y echó raíces para quedarse. El disco Fox combina giros y figuras provenientes de bailes como la salsa o el swing. Es un baile muy desenvuelto y dinámico en el que lo principal es que uno se divierta con su pareja. ¿Qué hago mal? Lo más importante del baile es comunicarse. Mirándonos. Sí, con el contacto visual. Cada paso cuenta como una acción conjunta. Y ahora vamos con los giros. La parte complicada suele recaer en el nombre que debe indicar la dirección mediante una ley de presión en el brazo. Yo le sigo y me preparo para el próximo desafío. María, hagamos una locura. Sí, ¿y cuál? Es un super paso proveniente de la salsa. Se llama caricia en español, así que seguro que entiendes qué significa. Acariciarse. Oh, oh. Durante la caricia el hombre trae a su pareja muy cerquita. De ahí la importancia de no tenerle miedo al contacto. Y la mano aquí. ¿Puedo? Sí, ahora te lanzo y vuelvo a recogerte. y volvemos al paso básico. La caricia no está tan mal siempre que a la persona le agrada a su pareja de baile. Gracias, Marcos. Nada. Wow, creo que ensayé suficiente. Ahora ya debo prepararme para la noche y una fiesta muy especial. Una fiesta en un barco en el oeste de Berlín donde es imposible no bailar. En Alemania las fiestas de música Schlager se están poniendo muy de moda y muchas se celebran en lugares muy particulares. Es importante llevar el atuendo adecuado estilo años 70 con estampados felinos o con muchas lentejuelas. No tuvimos mucho espacio pero bailar disco folk es simplemente divertido y se puede hacer especialmente bien con música Schlager y por eso lo seguiré haciendo. Y para eso seguir las reglas estrictamente es lo de menos. Y así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Espero que hayan disfrutado de la selección de los temas de hoy que como siempre pueden volver a verlos en nuestra página web. Nosotros nos volvemos a ver muy pronto. Quédense en sintonía con Deutsche Welle. Hasta entonces y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!